Y vamos a recibir el turista para la fiesta de los diablitos en Santa Fe de Antioquia Y vamos a recibir el turista para la fiesta de los diarios Y así es como quiero yo, y así es como quiero yo, y así es como quiero yo, ay que tú siempre me exigen ¡Gracias! 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 Si yo pudiera, alzar el vuelo, alzar el vuelo con más de todo que fuera alto y alto. ¡Ay, me fuera nemo! ¡Pero bien lejos! ¡Aquí de nadie nunca nos viera de papá, de papá y de tanto! ¡Con una pena tras otra pena están acabando conmigo! ¡Ay, no me quiero morir porque me duele mi hijo! ¡Ay, no me quiero morir porque me duele mi hijo! ¡Ay, no me quiero morir porque me duele mi hijo! ¡Ay, no me quiero morir porque me duele mi hijo! ¡Ay, no me quiero morir! ¡Ay, no me quiero morir! ¿Para qué me amas? ¡Si me encuentro! Porque trabajo y en cualquier bandero me la puedo ganar. ¡Ay, enloqueciendo! ¡Así en el pecho! ¡Que con dinero jamás y nunca se pueden solucionar! Lo que refiero es a la señora que fue por ti, bueno, ¿sabes? Que yo la adoro y la adquiero tanto y es la mamá de Cristino Pero me da mucho pecar que me está mirando el cariño Pero me da mucho pecar que me está mirando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, tú más que el goldorillo Mejor me voy, mejor me voy, tú más que el goldorillo Mejor me voy, mejor me voy, tú más que el goldorillo Tiene razón, ella, tiene razón Que sientas cosas Porque de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Ay, pero ella sabe que a mí me conmigo Que cuando los dos no conocimos sabían que era panacero Siento que ahora después de viejo vive peleando boludillo Y de los años llegué temprano en la misma canterrena Se me va a dejar la reina Y voy a dejar la marea Y voy a dejar mi camino Y voy a dejar la marea Y voy a dejar mi camino Ay, adiós, 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 adiós Y así va el gondo leído Ay, adiós, 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 adiós Ya se va el condoreído Adiós, 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 adiós Ya se va el condoreído Y 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 ya se va el condoreído Me da la bendición que no me fascina, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. Me da la bendición que no me fascina, me pongo un pantalón, mi cabeza raya, me pongo un pantalón, mi cabeza raya, me pongo un pantalón, mi cabeza raya, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. Me da la bendición, me pongo un pantalón, mi cabeza raya, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. Me da la bendición, me pongo un pantalón, mi cabeza raya, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. Me da la bendición, me pongo un pantalón, mi cabeza raya, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. Me da la bendición, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. Me da la bendición, me pongo un pantalón, mi cabeza raya. La, 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 la La, 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 la La, 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 la la Si estamos lejos, nunca dejes de creerme, me cuentas siempre que eres dueña de mi vida. La verdad que eres más consentida, si no te cambió por lo más bello, es que soy quien es como un letrero, que diga yo qué es lo que quería. Es que soy quien es como un letrero, que diga yo qué es lo que quería. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias. CuÑplanos. Sí. Aquí hay que ir. Vamos cuánto más. ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres arrebatadas? En Santa Fe de Antioquia. ¡Las mujeres lanzadas! ¿Qué lo saben? ¡A ver cómo canta! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí va! ¡A ver cómo canta! ¡A ver cómo canta! Los que tienen la camisa negra me levantan la mano y canta. ¡Un, dos, tres! ¡A ver cómo canta! Los que tienen la camisa negra me levantan la mano y canta. ¡Un, dos, tres! ¡Es verdad más que no canta! ¡Vamos! 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 ¡Y a ser pensadito! ¡Súbal! ¡Vamos! ah aquí la música de todo el bar ¿Alguien conoce aquí la música de 20 Minutes? ¿Alguien de los presentes ha sido a través de internet? Escucha la FM Medallon, carajo ¡Como allá! ¡Como allá! ¡Hey! ¡Amigos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No quiero saber en esta noche! ¡No quiero saber en esta noche! ¿Cuál es? 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 Yo quiero saber cuál es la mesa más loca, la mesa más loca, la mesa más loca, la mesa que me es esta, ahora todos conmigo, todos, sube, sube, todos con el pulo arriba, tiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pregunto! ¿Dónde está la genteagiada la vida? ¿Dónde está la gente!? ¡Gracias! El canto de Colombia, la gente de Santa Fe de Antioquia La gente más pujante de Colombia está de Antioquia, carajo Use your mind, get ready to explode, feel the drums Marceros, todos, con los brazos arriba, vamos, vamos Listo, vamos a encargar, vamos a encargar muchachos, y aunque la canción suba Listo, la gente de Colombia en Antioquia, sube Subo Listo, la gente de Colombia en Antioquia Listo, la gente de Colombia en Antioquia Música El canto de Colombia en Antioquia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!